Bueno, yo diría, análisis del partido previo por lo que han trabajado sobre todo en estas últimas horas desde el entrenamiento del miércoles con la parte futbolística, intensificando sobre todo también ayer pensando justamente en el rival Fede, ¿qué hicieron en el capión? Nada, hicieron el capión en que vamos a jugar a la cancha de boca, que es una cancha difícil, un rival también difícil así que bueno, vamos tranquilos con el pensamiento de que no tenemos que hacer las cosas saturadas, tranquilos y bueno, trabajamos bien, hincapié en lo táctico, en la formación de Armado, así que bueno, tranquilos con eso Federico, bueno, por lo que se vio, tu puesto va a ser el lateral por izquierda, uno que ha visto, no solamente unión sino otro partido, que sos diga la etapa, que sos ofensivo, bueno, ¿está esa posibilidad también? o quizás por ahí, a lo mejor, la idea es un 4-5-1, pero tratando de quitar espacio y después que le agarren los que la mitad hacia adelante, son los encargados de llegar junto a vos, en el caso de Juani, de Carabajal alguna corrida muy fácil Sí, no, Leo me da la posibilidad y la libertad de pasar, así que bueno, ante todo, primero la marca trae y después me deja la libertad de pasar en cuanto a la formación, estuvimos practicando un 4-4-1-1, así que nos sentimos más cómodos con eso y nos sentimos más respaldados, así que con eso, respecto a eso, así es Fede, buen mediodía y a propósito de la defensa puntualmente ¿qué hablaron, qué análisis hicieron? porque por primera vez mucho tiempo, Unión va a tener que cambiar y mucho la defensa, casi la mitad de esos cuatro que salen de memoria más allá de que ya han jugado minutos los que van a jugar el domingo pero, ¿cómo los vieron? ¿qué hablaron? y ¿a qué apuntas especialmente? si tenemos en cuenta los delanteros del rival No, bueno, sabemos que es un cambio brusco, por así decir porque bueno, no venían jugando ni Coralán ni... ¿cómo es? ¿Blasi? 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 de central, así que bueno pero lo supieron a Ancien en varios partidos, así que tranquilo con eso y bueno, respecto al otro, también, sabemos que va a tener respaldo nuestro los dos centrales pero estamos tranquilos, estamos tranquilos y sabemos que vamos a una cancha importante para jugar y tratar de lograr los tres puntos ¿En qué momento te encuentras esta nueva oportunidad que te da Leo de jugar de titular, digamos, en plan equipo de jerarquía? No, bien, me tocó jugar con central, gracias a Dios tuve un buen partido bueno, después no me tocó jugar porque... por la continuidad y bueno, aprovechado la oportunidad ahora que me toca pero hoy en día me agarra tranquilo, me agarra con ritmo, así que... la verdad estoy bien además de lo futbolístico, Unión tiene que aprovechar parte de lo que puede ser el ambiente el próximo domingo por lo que significa que el día anterior su Clásico Rival esté jugando una final de Libertadores y lo que se puede dar, porque hay un clima político, más allá de que ustedes son externo, externo que puede influir también, digamos, tiene que estar a la gracia del paciente y saber aprovechar esto si se les da su favor si sabemos que podemos jugar con eso a favor depende de como salga el partido entero que sabemos que juega Rival lo podemos usar, nos puede favorecer o no pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro partido y si nos queda un plus para aprovechar eso, lo vamos a aprovechar gracias 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 gracias